quién se la hizo son tácticas son tácticas se llaman tácticas de guerra no llenas no llenas no llenas de peino muy grande no son pequeñonas vos sos ocho son nueve hijo son nueve aquí tiene gran número mirar aquí tiene gran número nueve de la u.s vaya vámonos de la mano el siguiente reto es y se lleva un premio el primer hombre o mujer que venga hasta acá con la gorra de chui se la pueden quitar se la pueden quitar se la pueden quitar el patalón se la pita se la pita se la pita se la pita ya Lulo ganó ya Lulo ganó ya Lulo ganó Lulo ganó ya Lulo ganó y se la pasa en mi grupo jajaja 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 el chucho lo llegó a salvar porque estaba por jajaja 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 como un elefante blanco usted tiene la gorra como un elefante blanco como un elefante blanco usted tiene la oportunidad de quitar la china aquí a camarada la camisa que la que el la de julio que la tiene por ahí también se la puede quitar como usted quiera pero también a usted se la pueden quitar el siguiente que va a participar se la puede medir si gusta lo de él no tenga miedo sabe que con el truquito que le dejo ya nadie se la quita él decide él decide él decide entonces agarra agarra otra camisa a chula pero segura infracción más pero bueno si depende que sea lo de esto también porque si tenemos sobre el culo por ejemplo no lo van a desgarrar todo aquí va vaya el siguiente reto para un hombre o una mujer tomado de la mano por favor el primero hombre o mujer el primer hombre o mujer el primer hombre o mujer que traiga hasta aquí la pluma del diablo y sólo en la grama salen la grama salen la grama verde salen la grama diablo salen la grama salen la grama salen la grama cajiste cajiste agarrenlo agarrenlo taclada 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 te van a ahogar todo te van a caer encima salen la risa trajo vayas vaya pero también aquí era el punto de salida a este bicho y te la van a ganar a chocar fuiste no vi las piedras no vi las piedras menos la que cayó en la grama yo te dije y el diablo y el diablo vaya siguiente reto tómense de la mano por favor y el diablo yo la diablo pegué en la mesa de allá igual que vos casi no es que yo le dije corre porque obviamente no es la valida que la trajera el que trajera la pluma del diablo no el que traiga la pluma vaya la limpie dice siguiente reto el primero el primero hombre o mujer que el primer hombre o mujer por un premio el primer hombre o mujer tomate la mano primer hombre o mujer primer hombre o mujer que con atención primer hombre o mujer que me traiga hasta acá primer hombre o mujer que me traiga hasta acá media docena de punchas que haya comprado 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 vamos a ver si son media docena vamos a ver si media docena vamos a ver si media docena que tiene que ser media docena exacta media docena exacta media docena exacta aquí hay cuatro y aquí hay cuatro son seis si no suéltale y me traen seis porque yo quiero seis yo quiero seis yo quiero seis yo quiero seis yo quiero media docena de punchas vamos a ver yo quiero seis yo quiero seis yo quiero seis yo quiero seis no metas manos no metas manos yo quiero seis 1,2,3,4,5 2,4,5,6 pero falta la pregunta del millón falta la pregunta del millón falta la pregunta del millón sapo que lo pagó la alejandra y empiezan a usar pero a tiempo vaya para que falla vaya perdón vaya cual y los que están ya sueltos picas a grama yo no lo aguanto es que yo me caí vaya siguiente reto ah por cierto no agarró de regalo que onda ya le dejaron viciada todavía no los punche y 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